A ver, entonces vamos a ver este video que se llama Inseguridades de Shiaro Trato de verlos más que puedo, Flavorna Cortofóbica Guay Y quiere bajar de peso Y no, déjame ser feliz Digo, Flavor, trato de verlos más que pueda Si no lo alcanzo a ver hoy Será en otra oportunidad, pero dame chancecito También, porfis, porque ya igual Ya ves lo que pasó el día de hoy Entonces nada más dame chance, porfa, ¿no? Buenas ¿Cómo está? Ah, chinga, ¿por qué están en tercera persona? ¿Qué? Buenas, ¿cómo está? Su puta madre, saquen a la Ciaro Rula de aquí Si en algún Eso tiene que ser alguna clase de chiste local Porque no entendí nanay Un momento me escuchan medio raro Es porque estoy enferma Creo que por fin Satanás está absorbiendo mi alma Pero mira, Lucifer En vez de llevarte mi alma ¿Por qué mejor no hacemos una batalla de verdad? ¿Qué? Oh, oh, yeah A mí me gusta vergas Pero prefiero vergot Ok Se volvió salvaje de repente Voy a tomarla así Se volvió salvaje No me gusta cómo quedó ese chiste Tengo que sacarlo del guión No estoy hecha para escribir estas cosas Inseguridades Son como los discapacitados O sea que no sirven para una puta mía Según Google, las inseguridades nacen Pasadísima, güey Pasadísima con esa afirmación Por una falta de seguridad y de confianza en uno mismo Relacionada con una autopercepción negativa personal Hay demasiados tipos de inseguridades Inseguridades físicas, emocionales, sociales, laborales, sexuales, personas Son un chingo Pero en este video nos centraremos solamente las inseguridades más básicas que todos tenemos Inseguridades personales Sé que así no se llaman pero mira Me lo paso entre los glúteos Cuando digo inseguridades personales me refiero a inseguridades por gustos, personalidad o pensamientos e ideologías personales O sea que te sientes acomplejado de tu manera de ser Por ejemplo, y esto es algo que les pasa a muchos Es que a muchos hombres les da miedo admitir sus gustos por el color rosa o las cosas femeninas Bueno, es que también eso es culpa de la forma de crianza A todo el mundo se les dice que lo rosa es más asociado con las chicas Y que no te puede gustar el rosa porque eso es de chica Eso también está por ahí No es tanto que sea una inseguridad como tal Eso es más que nada algo que ha inculcado la sociedad En el caso de las mujeres podemos tener gustos masculinos o femeninos Y no nos juzgarán tanto a comparación de un hombre con gustos femeninos 100% real, no fake 100% real Yo tengo una PC rosita Y antes de que me pregunten Ay, sí, a lo que componentes tienen Ni puta idea, me lo compré solo porque es rosa Pero tú, querido hombre que está viendo este video No puedes conseguirte cosas rositas Porque luego te van a juzgar Vas a salir a la calle y te van a señalar Dejarás de gustar a las chicas Y tendrás que volverte gay Y no eres el tipo de gay Los gays que solo reciben Y luego, luego tendrás que cambiarte de género Tendrás que comprarte una PC rosita Y volverte youtuber de palitos ¿Qué verga? Ya en serio Vi que varios teorizaban que yo era trans ¿Por? Que me vista como hombre No quiere decir que quiera ser un lejos de su pinche madre También hay gente que ¿Qué? ¿Qué fue eso? Lo digo en el buen sentido ¿Qué fue eso? Fue un momento ¿Qué? Mi inseguridad y lógica es que me fueron por no apoyar el feminismo radical No, Fer, no digas eso No debes apoyarlo No te lo hagas O sea, sí se puede apoyar el feminismo Pero el radical no Ese debe irse a la hoguera Que se siente insegura de su manera de ser O sea, su personalidad Y esto se debe a que la gente critica literalmente cualquier personalidad existente Eres introvertido, te critican Eres extrovertido, te critican Estás en un punto medio, te critican Y de paso te follan por no ser ni extrovertido ni introvertido Esto de la introversión y extroversión es solo un ejemplo básico Ya que no se pelean tanto por eso Sino que se pelean más por tipos de personalidades en específico Ahora, avancemos por lo que nadie estaba esperando Pero igual lo presento como si fuera algo épico Las inseguridades físicas Estas son inseguridades que se generan por el cómo te ves físicamente Esto se debe a una baja autoestima o falta de confianza en ti mismo Y digo confianza en ti mismo porque a veces tenemos inseguridades bien pedorras Que al chile nadie nota y a nadie le importa O sea, ¿no les ha pasado que su pareja se siente acomplejada de cómo luce Cuando tú lo ves como la mismísima reencarnación de Afrodita? Amor, me siento inseguro Ey, 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 skibidi No digas toilet, eres perfecto O era chiquibay Yo que sé, por este tipo de cosas no deben de poner internet en pueblos indígenas Podemos tener inseguridades físicas de lo que sea Cara, cuerpo, hasta de tu color de piel Dios mío, el color de la piel, créeme Puedes decirle a tus amigas que te gustan los gordos o los bajitos Pero nunca les digas que te gustan los negros A mí la verdad me maman los... ¿Eso es cierto? Porque si no te van a decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puede gustar así? Mamados rubios Uf, a mí me gustan mucho más los güeros altos Camila, ¿a ti cuáles te gustan más? Ah, bueno, a mí me gustan los negros chocolatosos O nada Neta El 80% de las inseguridades se suelen crear por comparaciones que te haces tú mismo con otras personas ¿Y cuál es el lugar en donde más se compara a la gente? Internet, más específicamente Instagram y TikTok En estas dos plataformas encontramos publicaciones de gente sumamente atractiva Que nos hacen sentirnos mal de cómo nos vemos nosotros Y claro, de tanto ver a tanta gente bella en estas redes La percepción de la belleza se ha ido distorsionando de una manera espectacular para muchas personas Creo que ese tema de la percepción de la belleza no es tanto culpa de Internet Sino también de los medios que idolatran mucho a los rubios, a los pelirrojos, a la gente con ojos de color Que si están mamados, que si están delgados, que si están no sé qué No es tanto de Internet No es tanto Eso, eso, eso es culpa de los medios en mi opinión Ejemplo de esto es el meme de la Warzone Aquí aviso de antemano, la ira me va a consumir Y de los progres, buen punto, y de los progres Aquí va a haber puro insulto y desmonetización La Warzone Esto es algo que viene de TikTok Se le dice Warzone a las personas gordas Ya que Warzone es un juego que pesa mucho Con toda la honestidad del mundo Este chiste por sí solo me parece hermoso Ya que empezaron a usarlo como humor Lo típico, chistes de gordos Pero ahora la gente de TikTok lo está usando para insultar a otras personas en sus videos Usualmente se le suele decir Warzone más a las mujeres que a los hombres Y es común que si una chica gorda o ligeramente gorda sube un video En los comentarios le van a poner a poco Simi Warzone Los que suelen hacer esto son dos tipos de personas Hombres con poco coeficiente intelectual que se nota que no han tocado una teta en su vida Y mujeres que reflejan sus más profundas inseguridades en otras chicas Esto va para las... O nada más gente que quiere trolear No necesariamente tan así Mujeres que se sientan inseguras de que las llamen Warzone No les hagas caso a esos comentarios Son de huevones con la cabeza quemada de tanto porro Que empiezan a decir Esa chica está gorda ¡Gorda! ¡Gorda me la pone tu madre! Y si tú eres hombre y te sientes inseguro de que te digan Warzone Eso me sorprende porque probablemente tus mejores amigos te dicen cosas peores Eso es algo que he notado Los hombres y las mujeres tratan las inseguridades de sus amigos de formas muy diferentes En mi grupo de amigas si alguna chica se siente insegura Ella tira una bengala Desde lejos vemos la señal y vamos corriendo a ayudarla No te preocupes Mamu Ya llegaron tus mejores amigas Te daremos seguridad en ti misma Chocolates y muchos abrazos Pero los hombres tratan diferente O sea estoy ahí con mi grupo de amigos Y de la nada cuando llega el amigo gordo Todos le empiezan a decir ¡Órale pinche sandía guada! Llegaste más gordo que la semana pasada Hasta mi riata tiene más huesos que tú Tú eres pura grasa Pues más hueso tendrá tu nariz hijo de tu pinche madre Esa cosa que te traes en la cara me sirve como aspiradora Dile eso a la aspiradora 3x1 de acá Aspira, lava y cocina No, a mí no me están metiendo en sus estupideces Un debate que mucha gente suele tener Con el tema de las inseguridades Es si tenemos que amarnos como somos O tenemos que hacer lo posible para cambiar Pues miren aquí honestamente Hagan lo que se les salga del huevo izquierdo Al final lo que importa es como tú te sientas Pero yo pienso que cambiar tus hábitos Es la mejor manera de poder mejorar tu belleza Bueno eso es cierto Eso es verdad Sé que suena simple pero con hacer esas 3 simples cositas vas a tener un gran cambio de aquí a unos meses Confía en mí Oh, está bien Estúpido Confiaste en una latina hijo de tu puta madre Dame todo lo que tengas Siaro No tengo nada que darte Solo mi virginidad Ah, chinga Pero bueno Que verga Por quedarse hasta el final del video Me gustaría anunciarles que empezaré a hacer streams Ya serán dos plataformas las que me rompan el culo Y justamente en el momento en el que subí este video Estoy en vivo en la plataforma morada Les dejaré el link en el comentario fijado Pero bueno No mostraré las tetas en stream Pero sí quedaré bien baniadín Gracias por ver el video Y ahora sí Nos vemos la próxima semana Si es que no me da por tomarme otro descanso Chao No puedo No sé cómo definir el video Pero de alguna manera es como que te atrapa Es como que te atrapa Te agrada y Tiene una forma Particular De explicarlas No sé cómo definirlas Así como de ¿Qué? Pero un ¿Qué? En el que te estás procesando Si te tienes que reír ¿O qué estás haciendo? Es extraño Es extraño Pero me agrada Le vamos a dar su likecito Básicamente es en querernos a nosotros mismos Y nuestras diferencias ¿Qué forma tan peculiar? De mostrarlo ¿Qué? ¿Qué?